Estamos desde otro de los espacios que nos ha cautivado, en realidad por tendencia, por diseño y por eso estamos con los encargados de realizar lo que realmente me encantó. Chicos, desde el look que ustedes tienen para presentarlo hasta cada objeto y detalle que han tenido en cuenta. Gustavo y Maxi, bueno, bienvenidos a Versión Vanguardia. Y cuéntanos un poquitito en qué se basaron, cuál es la propuesta que quieren impartir desde este lugar. Bueno, primero gracias por venir. Nos honran con su visita. Bueno, la verdad que conceptualmente nosotros en FOA ensayamos eso de lo que siempre, ensayamos cosas nuevas. Siempre queremos probar e innovar con conceptos y con imágenes diferentes. Y este es el lugar. Y este es el lugar, porque la verdad que en nuestro trabajo rutinario o en la rutina diaria no tenemos siempre las mismas posibilidades, entonces acá es como un laboratorio de experimento. Y bueno, a veces es más fácil, a veces entramos en crisis, pero llegamos a resultados que por lo general son bastante buenos. Y en este caso fue el garage como tema principal. Y el garage tiene que ver con ese espacio que siempre existió en las casas y sobre todo cuando nosotros éramos chicos, que era un lugar donde por lo general era propio del hombre, de la familia, pero donde también se incluía también al resto de la familia, desde un hobby como arreglar un auto o una bicicleta hasta pasar por actividades como festejar un cumpleaños o también hasta almacenar recuerdos, ¿no? Y bueno, entonces lo que tratamos en este espacio también teniendo en cuenta las proporciones y la espacialidad era de generar un lugar donde se pueda incorporar todo eso junto y a su vez también incorporando tendencias desde los materiales y desde también el producto, ¿no? Claro, que sea bello, ¿no, Max? Que realmente te guste mirarlo y te gusta estar en ese lugar que como decía Gustavo, uno lo usa para distintas cosas y hoy también la mujer. Sí, exacto. La realidad es que siempre nosotros pensamos un poco en los espacios en forma integral, ¿no? A ver, en este caso es cómo reutilizamos o cómo pensamos un nuevo espacio de ocio, ¿sí? Entendemos el garage como un lugar donde se desarrollan actividades creativas, donde uno tiene tiempo de descanso o de ocio, pero desarrolla actividades que tienen que ver con la creatividad, con un hobby, con una actividad en particular. Y de alguna manera tratamos de generar un clima interesante para desarrollar actividades, ¿sí? Entonces generamos diferentes áreas, una biblioteca, ¿sí? Que guarda recuerdos, pero también libros y diferentes objetos. La mesa central, que es el elemento quizás más particular del espacio, que es una mesa de trabajo que sirve para desde arreglar una bicicleta a tomar algo con amigos. Me encantó, me encantó. Y... Opera de barra también. Claro, exactamente. Es como el enclave que reúne un montón de funciones, ¿sí? Que es eso. Tomar algo con amigos, abrir una bicicleta, sentarse en una computadora a escuchar música. Le falta una rayita rosa por acá. Puede ser, puede ser. Quizás... La verdad es que esa parte nos cuesta un poco, pero debemos reconocer que en este fondo incluimos a la mujer. Por lo menos ablandamos toda esta parte rústica o dura que le ponemos al garage, pero entendemos que es un espacio familiar y queremos que es un espacio de disfrute para todos. La idea es eso, que todos los espacios donde habitan las personas lo puedan hacer de la mejor manera posible. Desde las sensaciones del espacio, desde la comodidad, desde el confort, desde la funcionalidad. Está todo pensado para lograr el bienestar de cada uno de los participantes de la familia. Está todo pensado para lograr el bienestar de cada uno de los participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!